¡Yey! Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con este juego de Captain Tsubasa Dream Team Y... joder, como estáis apoyando esta serie de vídeos, ya me cago en la puta Ya os podríais pasar también por mi otra serie, que la de Neazoma Eleven está fina, gay Y ya el próximo vídeo que veáis de esto, es el último, y ya luego vamos a empezar con la siguiente Así que espero que os pase también por los otros vídeos, que si os mola este contenido también os va a molar todo lo otro, ya os lo digo Y me podéis dejar vuestras opiniones Pero bueno, sinceramente, estoy muy contento con vosotros, os estáis apoyando esta serie de vídeos un montón Y primero deciros una cosa, acabo de grabar el episodio de Pokémon Uranium que visteis, supongo que vosotros visteis hace dos días Y me ha dejado a la garganta Y... me cuesta, me cuesta hablar un poco Pero bueno, no tiene nada de importancia, pero quería decirlo, la verdad Otra cosa importante, nos vamos a ir a la federación Quiero hacer un poco de promoción a la federación que estoy Ya que es una federación que me invitó un suscriptor, que voy a dejar por aquí un comentario suyo para que veáis quién es Y si queréis pasaros por su canal Y se llama la federación Brokers Brokers, o como se pronuncie tío, da igual Estamos aún en rango 4, pero... Oye, ni tan mal, porque me uní hace unos días y aún era en rango 2 y ni tan mal Ya somos 4 miembros, espero que sinceramente os unáis Y... podamos hacer aquí una pequeña comunidad y darle duro al juego Estáis todos invitados, sinceramente Podéis comentarnos tanto a mí como a Brokers, como he dicho que es... Que es el director de la federación, que aquí se llama Ipan, o es otro director, a ver, un momento Sí, Brokers es el líder, el director, lo que sea Y yo, pues me hizo subdirector Eso, estáis todos invitados y vamos a hacer esta federación lo más grande posible Y nada, después de todo este rollo Me han dicho, me han hablado por Whatsapp, este buen hombre Y me han dicho que... Que si nos hacemos algún... Evento compartido Que yo, sinceramente Esto de juego compartido No tengo ni idea de qué cojones es Justo ahora me lo acabo de explicar un poco rápido Y... Vale, no hay nada Es que no sé cómo va Sinceramente, me vais a ver un poco perdido Pero me han dicho que están haciendo lo de los libros Para evolucionar Los cuadernos Y... Y no sé cómo va Así que, como no sé cómo va Eh... Vais a hacerlo conmigo Y os lo voy a enseñar Para que veáis Cómo funciona esto Los juegos compartidos con la federación Eh... Por lo que tengo entendido Eh... A ver, aquí Puedes compartirla hasta con 4 personas Una vez cumplidas Recibirás una recompensa extra Según el número de participantes Eso Eh... Tienes más recompensas O una mayor posibilidad de recompensas más altas Haciendo estos juegos compartidos Así que... Eh... Os animo a que si estáis en una federación O estáis buscando una Os unáis O... O preguntad en vuestra federación De hacer... Eh... Juegos compartidos Eh... Primero Voy a cortar Porque no sé cómo coño Me tengo que unir a ellos La verdad Vale Eh... Chicos Olvidad lo que estaba diciendo Eh... Bueno Olvidad no Lo que estaba diciendo Olvidad lo que estaba haciendo Tenemos que ir a la federación Donde estamos Ir a chat Y... Si carga Eh... Vamos a ver lo que tenemos que hacer Vale Por fin ha cargado Me cago en Dios Vale Tenemos aquí Nos sale la invitación Y tenemos que ingresar Ahí le damos Está ingresando A la... Cosa esta Y a ver si nos unimos A algún sitio Ahí estamos Ingresar No cuesta Es una ventaja otra Que no cuesta Energía a estas cosas Así que Oye Todos ganamos A ver si ya le dan Para jugar O... Que tiene que pasar Porque no tengo ni idea Así que Mira Le han dado Así que nos vemos justo ahora Cuando empezamos el partido Venga Vale Ok Empezamos Es simplemente El equipo De... Bueno En este caso Que estamos haciendo Lo de los cuadernos Es simplemente Eh... El equipo Que hemos seleccionado Bueno Que yo antes seleccioné Pero que estaba yendo mal Porque Me invitaron Ellos a mi Eh... Seleccionar ese equipo Y pues tenemos que jugar Contra ellos Tranquilamente Como siempre Eh... No es... No hay mayor Dificultad Ni nada Por el estilo Simplemente Nos invitan Debido a eso Tenemos Una mayor probabilidad De... De que recibamos Cuadernos En este caso O recompensas En otros sitios Si fuese Historia O cualquier otro Otro tipo De evento Y... Y nada Simplemente Tenemos que jugar Me han quitado el balón Los hijos de puta Espero que lo recupere Díaz Por favor Gracias Muchas gracias Díaz Y... Le vamos a hacer Un tiro con efecto Ahí Luego vais a ver El nuevo tiro Que le puse Que no se De donde lo conseguí Supongo que Era de un De un Díaz De evento Que está ahora Pero no Estoy de todo seguro Ahí va El tiro con efecto Y... Supongo que No voy a poner Todo el partido Porque simplemente Es enseñaros esto Y luego hacer el partido Puedo que ponga Dos partidos o así O sea Dos resultados Para... Para que veáis Si hay Si de verdad Podéis salir ganando O no Que seguramente Sea Gafe Y no me toque Ningún cuaderno legendario Pero bueno Es lo que hay ¿No? A pechugar Así que nada Vamos a hacer el partido Y supongo que ahora Nos veremos O en la segunda parte Va En la segunda parte Nos volvemos a ver A ver como vamos Con el partido Ok Acabamos de justo Empezar la segunda parte Voy 4-0 Espero robar este balón Gracias Pues ya vamos 5-0 Ahí veréis Bueno Si no me lo quitan ahora Gracias Eh... Deciros una cosa Que se me ha olvidado Eh... Bueno No se si se me ha olvidado Eh... Cuanto más jugadores seáis Creo que el máximo es 4 Si creo que lo he leído En eso de las noticias Bueno Lo de leer Lo que hace el juego Compartido Si sois 4 Que es el máximo Vais a tener ahora Una mayor probabilidad Que si sois 2 Eh... Pero... Pero... Pero que supongo que ahora mismo Somos 3 También habrá buenos resultados Digo yo Y otra cosa Deciros Eh... Luego cuando termine Voy a hacer Voy a terminar de hacer La promoción de la federación Porque no se si Estos chicos Tienen canales O no Eh... Broker Bueno Iván Que se llama en este juego Si que lo tiene Que ya os he puesto ahí El... El comentario Al principio Del vídeo De... Para si lo queréis buscar O seguramente estarán En los comentarios En este vídeo también Y... Y no se si Nuestro compañero No se quien es ahora mismo El compañero que ha hecho Nos ha hecho la invitación Eh... No se si tiene canal Si tienes canal Y estás viendo este vídeo Eh... Dilo En los comentarios Y te voy a poner Te voy a poner Un corazoncito Al comentario Y... Para que se pase Más gente Y... Y yo que se Acabamos grande Esta bonita comunidad ¿No? Yo que se Ojo Que he quedado 10-0 Loco Ni tan mal ¿No? Oye A ver si de verdad Hay buenos resultados O no O es un poco truño A ver Ajá ¡Aaah! Hay dos de oro Pero... Ojo Ah no Recompensa juego compartido ¿Qué coño? Yo que se No se que es eso Pero bueno Casi... Casi nos toca legendario Casi Ok amigos Estoy A punto de Completar El segundo Eh... Partido Y ya que os dije Que os enseñaría El... El... Nuevo Tiro este De Díaz Pues mira Justo Tenemos la oportunidad El último gol Que podríamos hacer Si entra Que en principio Creo que sí Ahí está Tiro Me hizo Con Efecto Y na Pues ya está Pues esto Venga Hasta luego No Vamos a terminar De verlo todo Y a ver si De verdad Ahora nos dan Alguna recompensa Guapa Pero... Es lo que hay Ahí veis Eso sí que está guapo Ahí con el efecto Torraro Y... Espero que Que me den Un legendario La verdad Eh... Porque Ahora solo tengo Uno reservado Reservado para El defensa De... El defensa ese Con el turbante ese Raro Eh... Pero claro Este tipo Destreza Y no tengo Putos libros De experiencia De destreza Y yo Me voy a cagar En todo Porque Quiero subirlo A ultra R Porque ya tengo Todos los cuadernos Necesarios Pero no puedo No puedo Y... Y creo que Ningún otro Puede evolucionarlo La verdad A ver A ver si nos dan Algo ahora Uff 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 Que mal Y el tripete Ni lo he hecho Pero por... Porque a veces Me dan un cojón aquí Y ahora no Uff Casi O... O siempre nos dan esto No lo sé Da igual Tomar por culo En fin No nos han dado nada Pero bueno Eh... De verdad Es una función Que tiene O sea No os estoy mintiendo Aunque no lo haya podido mostrar Es una función Que tiene De... Si queréis conseguir Eh... Más cosas En cualquier Eh... Historia Evento O lo que sea Jugad en... Jugad en... En juego compartido Si podéis Eh... Lo que decía Una última promoción De mi federación De momento Somos estos cuatro Estos cuatro Los nuevos que yo sé Que yo sé que tienen Canal son Iván Iván Este Que se llama Broker Eh... Soy yo Y... Aldo Craft Y... Ángel 99 Que es el que hacía De anfitrión Ahora Eh... No sé si tiene canal Si lo tenéis Dejadlo aquí abajo Y... Y... Yo que sé Mostraos Salid donde estéis Eh... Vais a salir En los comentarios Así que nada De momento Vamos a dejarlo Por aquí Eh... No tengo nada más Que deciros Eh... Esto es lo que hay Os he querido explicar Eh... Junto conmigo mismo Porque es la primera vez Que lo hago Estos los juegos compartidos Y... Creo que Es una buena opción De verdad Si no lo creyese No haría este video Pero bueno Espero que os haya encantado Este video Si sí Dadle un mega like Y nos vemos En el próximo Adiós